bien venimos de publicidad y arrancamos esta segunda parte de este sol y pasión metido prácticamente en el ecuador de este mes de octubre que está dando un poco de todo un poquito de calor un poquito de fresco un poquito de agua que no termina en fin vamos a ir viendo cómo va todo bueno vamos a echar una miradita nos vamos a la calle y comenzamos esta segunda parte con imágenes de lo que fue parte de la procesión del rosario seguimos en este mes del rosario en este caso rosario de la esperanza de la yedra y estas son imágenes que les dejamos por unos instantes ah 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 ¡Suscríbete! 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 Les voy a contar algunas noticias también. Para mañana jueves tendremos una nueva meditación en este caso en el Real Convento de Santo Domingo y dedicada a la Virgen del Rosario de Montañese. Será tras la misa de 8 de la tarde del convento. Les comento también que el próximo viernes en la Casa de Hermandad de la Amargura se sigue celebrando un interesante ciclo de conferencias, en este caso a cargo de don José Alfaro, licenciado y doctor en Derecho bajo el título Respuesta Católica ante los Abusos a Menores. Bueno, pues ahí hay materia que tratar. Será en el salón de arriba de la Casa de Hermandad de la Hermandad de la Amargura a las 8 y media de la tarde. Les comento que el próximo sábado desde las 6 de la tarde se llevará a cabo la procesión bajo palio de Madre de Dios del Rosario de Capataces y Costaleros. Esa ha estado prevista para el día 29. Cerrará el ciclo y que cumple con esos 175 aniversario de la Archicofradía. Y comentarles que el próximo domingo desde las 8 y media de la mañana se va a llevar a cabo Rosario de la Aurora desde la parroquia de Santa Ana con la Virgen de la Candelaria. Bueno, qué contarles, ¿verdad? Qué de cosas, muchas más cosas que hay. El otoño cofrade que está dando para mucho, desde luego. Y eso es bueno. Nos vamos a Córdoba. ¿Qué pasó en Córdoba? Pues pasó que el pasado sábado se llevó a cabo una coronación canónica en la Mezquita Catedral. Nos trae Adrián Zurera imágenes de esa coronación canónica de la Virgen de la Paz y Esperanza de la Paloma de Capuchinos. De verdad, desde aquí mi homenaje siempre al cielo a nuestro querido Fray Ricardo, tan de la hermandad del convento de Capuchinos de Córdoba y de esa Plaza del Cristo de los Faroles. Vamos a disfrutar de esa coronación canónica que llevó a cabo el pasado sábado don Demetrio, señor obispo de la ciudad de Córdoba. ¡Viva la hija del Cernillo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Padre de Dios! ¡Viva! ¡Hoy esperanza! ¡Guapa! ¡Hoy esperanza! ¡Guapa! ¡Hoy esperanza! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Gracias! 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 Bueno, pues nuestra felicitación a esos cordobeses, a esa querida hermandad, Y por supuesto, esa coronación canónica salió fenomenal. Y miren, prácticamente miramos el reloj y dentro de un año, habrá un año y tres, cuatro días, se habrá coronado, si Dios quiere, la Virgen de la Estrella de nuestra ciudad. Una coronación canónica de nuevo en Jerez, ya prevista desde hace unos años y que culminará, como digo, en el octubre del 23. Para hablarnos de ello, para hablarnos de los actos, de una exposición magnífica que hay en los claustros de Santo Domingo, que estamos disfrutando todos los cofrades y aquellas personas turistas que vienen y ven esa riqueza patrimonial de nuestras hermandades. En este caso, de la Saliana Hermandad de la Borrequita, de su Madre de la Estrella, hoy viene a hablarnos alguien, un cofrade en toda regla de dicha hermandad, que fue el señor hermano mayor, por supuesto, consejero de nuestra Unión de Hermandades, y sobre todo, buen amigo, querido Manolo Serrano. Muy buenas y bienvenido. Muy buenas, Juan Antonio. Lo primero, me alegro mucho de tenerte aquí en casa. Muchas gracias, sabes que me encanta estar contigo y hablar de Semana Santa y de Cofradía, nos encanta. Pues sí, y la verdad que el pasado viernes abría sus puertas en los claustros de Santo Domingo, una completa y amplia exposición temática de la propia hermandad de la Borrequita, como les digo, y forma parte de esos actos de este otoño cofrade y de esos actos en los que hay que ensalzar a la hermandad de la estrella de cara a esa próxima coronación canónica. Bueno, Manolo, estos actos que siguen preparando y formando a los cofrades, no solamente de la Borrequita, sino también de toda la ciudad. Efectivamente, la hermandad tiene programado. Se hizo la presentación concretamente el pasado viernes, 14 de octubre, a un año, a un año exacto, en la coronación canónica de la Virgen de la Estrella. Se hizo una relación de todos los actos y, bueno, muchos decían, bueno, la hermandad va a tener, y la verdad es que tiene muchísimo trabajo la Junta de Gobierno, a la que les felicito desde aquí, porque están haciendo un buen trabajo, y un año totalmente cargado, sobre todo, del acto formativo, y hablando de la coronación canónica de la Virgen de la Estrella, su significado, los diferentes ángulos que tiene una coronación desde el ámbito litúrgico, religioso, cofrade, también el de asistencial, el de la coronación. Solidario, efectivamente, también de toda esa parte, que de hecho, pues, también hay un economato social que se hará en el hogar Lasalle, ahora mismo está en trámites de creación de obras y papeleo y demás, pero, bueno, que está prácticamente que se ponga en marcha, y este economato, pues, será, pues, a través de cáritas también, de cáritas diocesanas, que, con la ayuda de uno y otro, pues, va a salir adelante para esas personas más desfavorocidas, que es el pozo que quiere la hermandad que quede de esta coronación canónica de Nuestra Señora de la Estrella. Bueno, y no solamente ese pozo, ¿eh?, porque yo siempre alabo y siempre llevo por delante muy a gala que los hermanos de Lasalle, desde hace tantísimos años, enseñaran a leer y escribir, al menos, a tantísimos jerezanos sin recursos, y que poco a poco las casas de la Saliana de Jerez se hicieran grandes para acoger a más niños, ¿no? Yo creo que esa es una obra también, hombre, no tanto de la hermandad, pero sí de la orden la Saliana que acobija y arropa la hermandad. Por supuesto, cuando se crea, cuando vienen los hermanos de Lasalle a Jerez, podemos estar en ciento treinta y tantos años, desde que los hermanos aparecen en Jerez, pues, hemos pasado por sus aulas infinidad de personas de todo el año, desde la clase más baja social a la clase más alta, y gracias a ellos, personas que lo hemos formado como personas, como cristianos, y eso llevamos a gala, lo llevamos siempre dentro, y las cosas que aprenden, pues, difícilmente se te olvidan. Entonces, concretamente, siempre digo que mi hermandad ha sido, pues, digamos, un criadero, por ser lo más popular, una forma de criar a muchos cofrades de la hermandad de Jerez, porque resultaba que salían de nuestra hermandad cuando eran niños, después por su padre, por su familia, por su barrio, etcétera, etcétera, se iban a otra hermandad. Bueno, pues, nosotros nos hemos sentido muy orgullosos de eso. Hoy, pues, somos unos mil trescientos, mil cuatrocientos hermanos de la hermandad, y tú miras el ochenta por ciento, somos antiguos alumnos de Lasalle, de cualquiera de los tres colegios. Pero no solo eso, es que hay, en Andalucía hay diez hermandades, incluyendo Melilla, que es también de nuestro sector, donde son diez hermandades de Lasalle, diez hermandades lasalianas. Y estas hermandades, pues, también tienen, algunas no están en el colegio, pero están muy cerca, y tienen esa influencia lasaliana, de que hay, pues, también, hay un poco menos, pero el cincuenta, sesenta, hasta el setenta por ciento de cofrades es de esa nómina, que son antiguos alumnos de Lasalle. Entonces, ese sello, gracias a Dios, hemos recibido muchísimas personas. Yo creo que en Jerez, hoy, a lo mejor, puede haber menos, porque ha habido ya más colegios a lo largo de los años. Claro, claro. Pero hubo un momento en que Lasalle era tan fuerte en la enseñanza de Jerez, que decía que hasta el setenta por ciento de la población habíamos pasado por esas aulas. Verdad, antes era menos repartido, ¿no? Estaban entre marianistas Lasalle, ¿verdad? Y, bueno, pues, un poco los colegios. Ha ido llegando más, evidentemente. De todos los barrios de la ciudad. Bueno, volviendo un poco a esa exposición, Manolo, ¿qué nos destacarías, no? Dices tú, bueno, pues viene usted a ver la exposición a Los Claustros en horario de mañana o de tarde. Y, hombre, yo diría que usted debiera estar atento. ¿A qué? De momento, nada más que entrar, te ves maravillado. Te recibe una cruz de guía que es única, es maravillosa, es perfecta. Y entras por ahí ya, te encuentras, nada más que entrando, a la izquierda, lo primero que da en cuenta es el diseño que hubo de la imaginería, la nueva imaginería del paso del señor. El conjunto escultórico. El conjunto escultórico ya completo. Lógicamente, falta la presencia del señor montado en su burra, pero todo el conjunto secundario está ahí y esto nada más que llega, pues, te impresiona. Esas son cosas que cuando lo veis y te empiezas a verlo despacio, verás que la categoría de las imágenes se empieza por Sebastián Santo y después por Fernando Aguado, que ves que son una verdad maravillada observarlas. Después hay también un recuerdo de algunas imágenes que posesionaron con esta mandada, fueron antiguas y que se han tenido un especial cariño y que se cedieron a otras hermandades. Y que están ahí, por ejemplo, un Santiago o la señora Mendy o un San Juan. Me llamaba mucho la atención, iba el otro día y digo, ¿qué de niños hay en este conjunto? Es que de imágenes de niños, ¿verdad? Es que era el boceto ideal, nada más que llevaba uno. Después se fue volcretando porque queríamos incluso, decían que no había una niña. Y bueno, la niña tenía que estar, estaba una niña, que para mí es una imagen preciosa, la imagen de la niña con la expresión, cuando se le encargó a Fernando Aguado, decía Fernando Aguado, ¿qué la hizo? Mirando a la gente diciendo, mira lo que tengo aquí o mira lo que viene aquí detrás, ¿no? Porque claro, a la misma altura no lo ve, pero cuando la ves desde abajo del paso ve que la niña te está mirando y te está diciendo, mira lo que viene aquí detrás, ¿no? Que es el señor. Bueno, que decir que está el paso de palio, no se asusten, pero está el paso, digo no se asusten porque si es un paso aquí, está el paso de palio. Está el paso de palio, que yo, bueno, cuando lo ve a mí se me caen dos laguenas, porque yo lo he visto desde que las bambalinas eran de pana, yo lo he visto y lo he, ahí hemos ido creciendo. Claro, cuando ves desde lejos, afortunadamente yo siempre lo ve desde delante donde veo la cara de la Virgen, pero verlo así en la distancia, digo, que paso de palio es más bonito, es una auténtica maravilla. Hombre, ves tu paso allá adentro, ¿verdad? Dices tú, bueno, ¿cómo está aquí el paso? Que en esa perspectiva, en esa perspectiva, muchos no lo vemos porque vamos delante desde detrás y después se dice, pues este paso es precioso, esto puede circular por cualquier sitio. Bueno, hay un frontal también de la canastilla, creo recordar el paso de misterio, que, bueno, brilla magnífico hasta en un costero de la exposición. Efectivamente, es un frontal que, sobre todo la canastilla, que es muy, digamos, muy singular, no es habitual, esta la hizo Bando, y claro, el diseño es muy, 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 vuelvo a repetir, y perdonad que me reitere, es muy singular porque tiene muchas, las columnas estas que son salomónicas con una cierta apariencia, tiene una cierta apariencia de la cartuja, ¿no? Bueno, es igual, pero sí te da un cierto recuerdo, cada una tiene su significado, por el frontal, donde una parte tiene el escudo de la hermandad, el otro tiene el escudo de la salle, de los antihornos de la salle, entonces montarla y desmontarla es un gran trabajo también que han hecho la parte de mayordomía. Aparte de que han hecho toda la exposición, pues también, que por cierto hay que felicitar al comisario, a Juan Antonio, no me acuerdo el apellido. A Pantani. A Pantani. A Pantani. Bueno, pues aprovechen toda esta parte del mes de octubre que nos queda para pasar por los claustros, para seguir empapándose de la estrella lasaliana, una estrella que está de actualidad y lo va a estar todo el próximo año, por supuesto, pero sigue engrandeciéndose la hermandad con la organización de nuevo, en nuestra ciudad no puede ser de otra forma, teniendo un año vista esa coronación canónica, de esa peregrinación lasaliana donde acuden los centros regionales cada año a un colegio de la salle, de nuevo este año vienen a Jerez, Manolo. Efectivamente. Que no es la primera vez. No es la primera vez. El señor Luis Porto y yo tuvimos una audiencia con él y nos preguntaba si era la primera vez que se venía a la Virgen de la Estrella. Digo, mire usted, don Seno, hasta allá, creo que la última vez estuvimos a las 6, 7 años. Y, bueno, se vienen todas las veces que hagan falta venir, pero en esta ocasión la hermandad lo pidió con motivo del 50 aniversario de la peregrinación, digo, bien, del 50 aniversario de la peregrinación mariana. Y con motivo de la coronación canónica, pues eso era indudable, no se puede dudar en concederle a otros sitios. Entonces nos podemos aquí reunir en previsión unas más de mil personas que vengan de toda Andalucía, de todos los colegios, de asociaciones de padres, asociaciones de antiguos alumnos, colegios y hermandades lasalianas, donde iremos en peregrinación hasta la catedral. En la catedral tendremos la Eucaristía con el señor obispo y de ahí vamos al colegio San José. Desgraciadamente las calles nos impiden que se pueda llegar a la catedral ahora mismo, que como era la idea haber llegado con la Virgen al menos un par de vuelas, pero no puede ser, vamos las personas en peregrinación, de ahí volvemos allí a San José, a la capilla, allí se le hará la ofrenda. En este caso se hacen alimentos, como hace ya varios años se viene haciendo, y se hace pues para, algunas traen unas flores en conmemoración, pero lo importante es que traigan alimentos, que después se puedan repartir en nombre de las salles, pues a la entidad que la Bolsa de Caridad de la Hermandad lo estime conveniente. Será en la jornada del sábado 29, último fin de semana de octubre, y ya ven que entre la porvera y la catedral verán ustedes ese día pues muchísima gente deambulando por las calles de Ejerez, y que luego, bueno, pues habrá como una convivencia, un almuerzo, imagino. Sí, sí, bueno, es que, como digo, en la peregrinación nos concentramos en el monumento de San Juan Bautista de la Salle, de ahí vamos en peregrinación hasta la catedral, se tiene la Eucaristía, después de la Eucaristía seguimos en peregrinación hasta la capilla de allí de San José, se hace la ofrenda y cuando termine venimos aquí a la exposición, aquí cerca de los cartos, a que todos los que son de fuera puedan disfrutar. Pasen por ahí. Efectivamente, puedan disfrutar de esto. Y después tenemos una recepción por parte de la señora alcaldesa, a todos los directores de colegios, a los hermanos mayores, y al presidente de las asociaciones, a los hermanos, donde tenemos una recepción de unos 15 minutos de protocolaria, de poder estar ahí, y después hay una convivencia allí en Mundo Nuevo, el Colegio de Sagrado Corazón. Que es mucho más amplio, claro. Amplio, donde puedan aparcar los autobuses, los coches, montar la hermandad, una barra que es a beneficio del economoato social que se va a montar en Hogar Lasalle. Entonces, bueno, pues está todo organizado, sí, para que todo el mundo pasemos un buen y bonito día de las salianos y de las estrellas, todo en relación a las estrellas. Seguro que sí, Manolo. Yo te agradezco mucho esta información y la verdad que, bueno, lo bien que lo pasamos, porque el trabajo es mucho, pero después la verdad es que se reconforta a tantas personas que vienen con ese objetivo común. Yo, perdón, yo quiero aquí hacer una disculpa al hermano mayor, que debía haber estado, pero por motivos laborales, se encuentra fuera de nuestra ciudad, entonces era imposible estar hoy aquí. Así que ha tenido el bien de legar en mí. Le agradezco mucho, pues, que en este caso haya estado aquí contando estas cosas de la hermandad. Pues, para nada se ha notado que el bueno de Juan Mino no ha estado con nosotros. Encantado siempre. No podía ser mejor persona que tú que nos orientara y nos llevara la actualidad de la hermandad de las estrellas. Muchas gracias, Manolo. Gracias a vosotros. Y con imágenes de las estrellas yo me tengo que ir. Claro que sí. Nos vamos a ir con, por ejemplo, con esa salida que hace cada domingo de Ramos cuando reluce el sol, ¿verdad? En ese patio de la Escuela de San José. Yo les dejo a todos ustedes. La próxima semana les traigo más información a esta pantalla. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente!